Más, por favor, hijo, son cosas que pasan. Ven, vamos a cenar. Te tengo una sorpresa. Te hice la comida que a ti te gusta. No, mamita, no, mira, no tengo nada de hambre, perdón. Yo creo que mejor me voy a mi cuarto. Ay, Dios mío. Mamá, algún día pasará todo esto. Bueno, ya es hora de dormir. Tengo tantas ganas de ver a Chuy. Besarlo, de abrazarlo. Se ve que estás muy enamorada de esa muchacha. Sí. Chuy es tan especial, es tan bello, tan guapo como mi papá. Pero me imagino que debe estar sufriendo mucho por la separación. Y también por lo que le pasó a mi mamá. ¿Tú crees que tu mamá haya matado a esa monja? No, Pamela, no lo creo. Y si así es, pues, fue un accidente. Mi mamá no la mató, estoy segura. ¿Por qué estás tan segura? Porque conozco a mi mamá. Ella es tan buena. Ella nunca ha sido mala, ni agresiva, ni nada. Además, mi mamá se llevaba muy bien con Laura, que era la monjita. Yo también. A veces le contaba mis cosas. Me da tanta tristeza que Laura haya muerto así. Pero de verdad, Pamela, yo estoy segura que mi mamá no la mató. Me lo dice el corazón. No sé. Tal vez fue alguien más. No me han encontrado el culpable. Buenas noches. Comunícame con tu hijo. Pues fíjese que no está. A ver, no me lo niegues. Yo sé que tiene que estar ahí. O sea, cretina. Si me cree, qué bueno. Y si no, me da igual. No vuelva a llamar a ti. Dime dónde está Ricardo. Ah, cómo es usted fastidiosa. Vieja de los mil demonios. Él no está. Mi hijo no está y punto. Ya cállese. Cretina. Tú te mereces estar estrangulada. Sí. Eso es lo que tengo que hacer. Estrangularte, Alberta. Muy bien, loquita. Ya sabes de lo que soy capaz, ¿no? Eso solo fue un aviso. La próxima vez. Sí, me vas a matar. Pero yo voy a dejar una carta explicando todos tus crímenes. Y aunque yo esté muerta, me vas a vencer, Verónica. Yo voy a morir, pero tú... ...tú te vas a pudrir en la cárcel. Diez años, creo que es un tiempo, Dios mío. Es un tiempo intolerable. Ella no va a poder resistirlo. Nadie puede resistir ese tiempo. No puede ser, no puede ser. No pueden condenarla, ni siquiera... ...ni siquiera tres años. Es demasiado. Nada importante. Digamos un golpe esperado. ¿Un golpe esperado? ¿Cómo? Yo... Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué pasó? Sí, sí, pásale, pásale, gracias. ¿Y eso? ¿Pasó algo? No, no. ¿Una verdad? Pues sí, muchas. Y venimos buscando más. ¿Puede que el caso estaba cerrado? No, eso no ha sido posible aún. Hay algunos cabos sin atar. Algunos cabos sin atar, pero... ...hay una pobre mujer en la cárcel ...fuegando por ese crimen. Pobre mujer. ¿Le da lástima? Es mi ex. ¿De su hijo? Sí, es la madre de mi hijo. Y una madre muy abnegada. Tan abnegada que hoy pudo echarse la culpa ...para detener a su hijo. ...podría estar libre. O el asesino. ¿Cómo? ¿Cómo que el asesino? ¿Tienen... ¿Tienen algún sospechoso o qué? Probablemente. ¿Sabía usted que la señorita Verónica San Víbar ...horas antes del asesinato de su hermana ...puso a su nombre una gran fortuna? Bueno. De hecho, usted es el heredero universal ...de todos sus bienes. ¿Yo? No lo sabía. No, no, no. No lo sabía. Eso no puede ser. Las empresas de Verónica San Víbar ...también son suyas. No, a ver, aquí tiene que haber un malentendido. Eso es... No, no, no lo hay. De hecho, hay muchos documentos que lo comprueban ...y que lo inculpan. ...que me culpan a mí. Tanto como para pensar que... ...no será usted el asesino de la religiosa Laura Sandino. Obviamente, Marina, no mató a esa monja. Obviamente. Si es una estúpida, no es capaz de matar a una mosca. ¿Será...? ...será... ...será que el verdadero culpable... ...es quien me quiere contratar para ver la muerte? ¿Será? No sé qué decirle. Me toma por sorpresa todo esto. Yo no tengo ni idea de lo que usted me habla, ¿no? No sé del traspaso y mucho menos de que haya puesto sus empresas a mi nombre. De verdad, no sabía. Pues es muy extraño que no lo supiera. ¿Dónde está la señora Leandra? Se regresó ya a vivir a su pueblo. No debió hacerlo sin avisarnos. Ella es un testigo fundamental en este caso. ¿Y a qué pueblo se fue a vivir? No sé. Pues ya la encontraremos. Señora Lercón, pues parece que le trajimos novedades. Con su permiso. Nos veremos muy pronto. Sí, sí, los acompaño. Sí, ahí. Señor, llámame a Verónica, por favor. Hola, mi amor. ¿Qué pasa? ¿Cómo es eso de que pusiste tus empresas a mi nombre y que hiciste un traspaso de no sé qué a mi nombre? ¿De qué se trata eso? ¿Quién te lo dijo? ¿Cómo que quién me lo dijo? Me la... A ver, explícame. Mi amor, es que los regalos no tienen ninguna explicación. No me mires así. Le cargaré un regalo de buda. Si era una sorpresa, pero ya veo que ya no es sorpresa. No. Marina, te tengo una noticia. Ya todo está arreglado con la dirección de prisiones. No existe ningún tipo de inconveniente para que te cases con el señor Santibáñez. Ay, yo... Podrán casarse aquí en la dirección del penal. Yo misma voy a llamarle para darle la noticia. Entonces... Tienes mucha suerte, Marina Alarcón. Y eso no es justo. No es justo que después de haber cometido un crimen, estés aquí como pasándote unas vacaciones. No, yo... ¡Tú te callas! Yo te voy a enseñar aquí cómo es la vida de verdad. Ricardo, te estaba buscando. ¿Qué onda, hermano? ¿Cómo estás? Bien. Bien. ¿Y ese milagro está por acá? ¿Te pasó? ¿Pasó algo? ¿Cuándo te casas con Verónica? Este... Bueno, no había la fecha definitiva, pero... ¿Y eso lo publicaste tú o ella? Pero, pero... ¿De qué se trata esto? Bueno, por lo visto... Por lo visto estás enterado de todos los preparativos de tu boda. ¿Cómo se atreva... ¿Cómo se atreva a publicar cosas sin ni siquiera decirme? ¿No? Hermano... Tú no amas a esa mujer. Termina con esta locura, por favor. Es una mujer que me tiene paciencia. Pero no la amas. No la amas. Un matrimonio así no es real. ¿A dónde quieres llegar? ¿Qué quieres oír? ¿Quieres oír que necesito formar un hogar? ¿Qué necesito? Tal vez una... ...mujer que me entiende. Es una mujer tolerante. Es una... Es una mujer excelente para formar un hogar. ¿Ves? Tú solito lo acabas de decir. Ese matrimonio es nada más a... ...contrato, a necesidad. No es real, Ricardo. ¿Qué quieres que haga? ¿Eh? ¿Qué quieres que haga? Creo que le tengo que poner un poquito de más ala a mi arrocito. Mira, mira. Ven a ver esto. Aquí dice que el papá de Chuy se va a casar con Verónica Saldívar. ¡Ay, al fin! Yo estaba pensando que esa boda no se iba a realizar nunca. ¿Tú crees que se vuelva a arreglar la vida de Chuy? ¡Ah, claro! Oye, ¿qué vas a hacer con la casa? Ah, pues ya pensé en eso. Y yo creo que lo mejor es que tú y Chela se queden con la casa, con los muebles, con lo de la cocina. Y bueno, lo que no le hicimos...